Muy preocupado por lo que ya ustedes han tomado conocimiento, por una publicación que hice en las redes, lógicamente porque evidencié un plagio de uno de los candidatos a la alcaldía de la Municipalidad Distrital de Aucayama. ¿A qué nos estamos refiriendo Edwin? ¿A qué candidato? El presidente de Fuerza Popular es Ronald Cuadros Barrera. Lamentablemente, él es un naucayamino también. El hecho, como puede suponerse, me generó mucha preocupación porque esto es un engaño a la población naucayamina que está expectante de tener buenas propuestas, propuestas viables, propuestas razonables, propuestas que conduzcan a lograr el verdadero desarrollo sostenible de nuestro distrito de Aucayama. ¿Cómo se habría dado este plagio? Coméntalo. Bueno, primero quisiera decirles que yo estuve evaluando los planes al día siguiente de la institución oficial en el Jurado Nacional de Elecciones y vaya qué novedad, vi un plan que tenía 29 hojas o 29 páginas, ¿no? Y bueno, me sorprendió porque el mío tiene 30 hojas, ¿no? 30 páginas y sé lo que es trabajar 30 páginas en un plan de gobierno. Lógicamente, yo he trabajado con mi equipo técnico, pero me he demorado un buen tiempo, lo he hecho con la debida planificación, lo he hecho con pleno conocimiento del verdadero diagnóstico que tengo de Aucayama y lógicamente, como lo repito, eso demanda bastante tiempo, bastante dedicación. Hemos tenido reuniones hasta altas horas de la madrugada porque queremos presentar algo serio, algo muy responsable porque deseamos realmente el verdadero desarrollo para el distrito de Aucayama. Entonces, al ver 29 hojas, yo dije, este es un trabajo también, caramba, que se acerca al mío, entonces deben haberse esforzado bastante, pero tenía mis dudas, lógicamente, ¿no? No creo que haya un candidato que tenga un equipo técnico, al menos parecido al mío, porque me he esforzado bastante, he hecho un buen seguimiento para seleccionar este equipo técnico que es muy competente, muy preparado y, sobre todo, que conoce la verdadera realidad del distrito de Aucayama. ¿Qué pudiste observar en el plan de gobierno del señor Cuadros? ¿En cuánto habría plagiado esa persona el plan de gobierno de Rico Primero? Bueno, lo primero que pude evidenciar fue que las dos primeras líneas que logro leer en la parte final era pues, trataba de la Amazonía peruana, de la conectividad de la Amazonía peruana y, lógicamente, Aucayama no tiene Amazonía, ¿no? Entonces, me generó cierta desconfianza y viendo si guardaba relación con el párrafo anterior y no tenía ninguna relación porque lo anterior era referido a la pesca. Entonces, esa parte... y estaba colgando, ¿no? Entonces dije, ah, se han olvidado de borrar esa parte. Esto ya es un plagio, ¿no? Bueno, desde el inicio noté que era un plagio y entonces me invitó a seguir analizando, leyendo todo el plan de gobierno y, lógicamente, los siguientes párrafos que fui tomando conocimiento trataba sobre la pesca, ¿no? Impulsar la pesca en Aucayama, inclusive impulsar la exportación de recursos hidrobiológicos, inclusive comprometer el apoyo de organismos totalmente vinculados a la pesca como son Fondete, SOSPAS y eso lo conozco porque he hecho estudios de investigación relacionados con la parte marítima y entonces eso me asombró bastante y dije, pues, ¿qué tienen que ver estas entidades en Aucayama? Bueno, inclusive hace ver que van a promover la cooperación internacional, dicen, para mejorar las embarcaciones en esta actividad de Aucayama. Lógicamente han habido muchos aspectos que asombran bastante. Entonces, pasé ya a evaluar el plan en su integridad empezando desde la primera parte, ¿no? Y vaya qué novedad, ¿no? Desde la primera parte era un análisis, era una presentación, una introducción que no obedece en absoluto al distrito de Aucayama. Entonces, Perú veía que había un enfoque nacional. Entonces ya con eso ya iba descartando que fuera, pues, este, el plagio de un plan de gobierno distrital o tampoco provincial. Ya estaba más o menos, este, concluyendo que era un plan de gobierno elaborado para el gobierno central, ¿no? O sea, para todo el Perú. Y, lógicamente, opté, pues, por verificar los planes de gobierno presentados en las últimas elecciones empezando, lógicamente, por su lideresa, Keiko Fujimori. Y créeme que no fallé, pues, no en calcular que era así. Y vaya qué novedad, ¿no? Al pie de la letra, ¿no? Todas las, empezando desde la primera hoja hasta la presentación, la visión, el planteamiento del problema, los bloques, los ejes que se plantean, todos al pie de la letra, ¿no? Y toda la identificación problemática también, este, es, es, con un enfoque nacional, ¿no? Entonces, uno concluye que Aucayama tiene, pues, este, tiene pesca, tiene minería, tiene gas, y, bueno, bueno, dejando de lado ya esa lectura, este, o esa copia al pie de la letra del plan de gobierno central, llegué a la parte del diagnóstico. Dos hojas que tenían el diagnóstico. Ay, bueno, dije, esta parte sí, pues, definitivamente tiene que parecer a la realidad de Aucayama, ¿no? Pero, de todas maneras, lo voy a leer para ver, este, qué aspectos se está considerando, ¿no? Pero vaya qué novedad, inclusive hasta el diagnóstico obedecía a una copia, ¿no? No sé realmente cuál es la fuente, pero los datos que consigna del distrito de Aucayama no le corresponden.